Vale, otro. Camina, pon aquí a la izquierda, quieta. Seu, quieta. Seu. Seu, cancha. Seu. Una orden, bien, y te vas. Quieta. Vale, camina alrededor de ella tú, intentando que vaya en su posición. Seu. Cancha, quieta. Y de quieta vuelve ella. Seu. Y no seco, más seco para que no te haya hecho tres tiros. Quieta, quieta. Vale, ahora te digo lo que tienes que hacer. Párate. Sí. Se me ha revelado la niña, la gorbina. Se me ha revelado, ¿eh?